Muchas gracias, Claudio. Y del lado derecho de la pantalla, todos los políticos, entre ellos está el vicepresidente Julio Cobos, está Lilita Carrió, por supuesto el orador Gerardo Morales, Rubén Giustiniani, sabemos también está Fernando de la Rúa, son Leopoldo Moró, hay muchísimas personalidades que han estado adentro en el Salón Azul durante toda la mañana y ya del lado izquierdo la familia. Sabemos todos los nietos de Raúl Alfonsín, sus seis hijos, acompañados por sus esposas y sus esposos, muchos de los jóvenes con una rosa en la mano ya por acompañar este cortejo que recorrerá la avenida Callao. Ahí escuchamos que acaba de comenzar el desplazamiento del féretro, va a llegar del lado izquierdo de la pantalla y llegará hasta esta, la esplanada principal. Gracias. 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 Gracias.